Es un tipo que nos grave que vemos esas declaraciones que hace Donald Trump a una periodista acá en los Estados Unidos para que las comentemos más a fondo. Esto fue lo que dijo. Dijo que si al presidente mexicano no le gusta, estará en una guerra. Así dijo. Bueno, esto fue lo que planteó Donald Trump en esta entrevista. No, 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 no. No, 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 no. Híjole, híjole. Y son declaraciones muy infames, como de costumbre. Le mando un saludo a Luis Orlando, nuestro amigo de Laredo, Texas. Sí, es Laredo, ¿verdad? Porque luego me dice, me regaña, le cambio a veces su ciudad, que decía que Trump para nada iba a asegurar que nos iban a invadir. Trump en estos momentos le plantea a la periodista que no sería una invasión a México, sería una invasión para los carteles, que no sería una guerra contra México, que sería una guerra contra los carteles y que le tiene sin cuidado lo que opine el presidente de México. Por supuesto que enviaremos esto porque los mexicanos nos están enviando, dice Trump, tropas en el rostro de inmigrantes indocumentados. Bueno, el de usar la palabra peyorativa ilegal es que no existe en mi vocabulario. Igualmente, ¿no? En esta, pues, en este sentimiento antimexicano, puesto que en estos momentos la mayoría de los indocumentados que llegan acá a los Estados Unidos son de Centroamérica, parte Sudamérica, del Caribe. Ya casi no hay mexicanos que están buscando emigrar acá a los Estados Unidos.